En un pesebre humilde se encontraba un varón Cuya virtud era el amor que sentía hacia Dios Con su nobleza y puro corazón el Señor le concedió Seré el custodio y fiel protector del Hijo y de la Madre de Dios San José, varón prudente y justo, semi acompañante, permanente y fiel San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros Amén, amén, amén Buenos días hermanos, en este día 8 meditamos en San José El que ruega por nosotros, el que es patrono de la iglesia Y que acompaña también el proceso de la iglesia Le pedimos, le encomendamos cada una de nuestras intenciones Yo quiero confesar que para mí San José ha sido un santo Que he venido descubriendo en todo mi proceso vocacional Antes de él no conocía mucho de él Pues precisamente como no hay contenido tan profundo Que nos dé detalles de su vida cotidiana Pues como que uno no tenía ese interés Para mí San José, como se los he dicho muchas veces Era el santo que uno mencionaba en las novenas de Aguinaldos No ese santo que uno mencionaba por allá de vez en cuando Que uno sabía que existía Que uno colocaba la imagencita ahí en el pesebre Pero realmente como que no me concentraba en él Como en su persona Pero a lo largo de estos años He venido conociéndolo He venido como tratando de entenderlo De como de profundizar en lo Como él piensa, habla, actúa Y pienso que esa tranquilidad Esa calma, esa serenidad Que él transmite Que este santo transmite Es su mayor discurso Como lo decía en el saludo introductorio No el hecho de hablar más Significa que uno transmita más Que comunique más A veces no se necesita hablar mucho Para comunicar eficazmente A veces no se necesita hacer mucho Para que el fruto se dé de una manera eficaz San José para mí es esto Es el santo que me enseña A que menos es más A que todo comienza desde lo pequeño Para que pueda darse ese gran fruto Es esa pequeña semilla Esa pequeña semilla Que después se va a convertir en un gran árbol Y que toma su tiempo Y que me enseña a tomar el tiempo Y me enseña a tranquilizarme A calmarme A apagar motores Sobre todo cuando uno es acelerado Cuando uno es estresado Cuando uno quiere que las cosas salgan Como uno quiere que salgan Pues San José nos enseña A que las cosas salen Según el plan El criterio Y la voluntad De Dios Este San José Que aparentemente Es insignificante Aparentemente Como que aparentemente No hizo nada Hizo mucho Y hace mucho Por la iglesia Y hace mucho Por cada uno de nosotros Testimonios Muchísimos Con San José Yo creo que tú y yo Hemos aprendido A descubrir en él Cosas extraordinarias Maravillosas Asombrosas Pero sobre todo Lo que tenemos que cultivar En nuestros corazones Es la pequeña Es la humildad Yo creo que estamos En un mundo Con tanta soberbia Con tanto orgullo Con tanto ruido Con tantos afanes Con tantas carreras Que en San José Aprendemos eso No como el hecho De la calma De la humildad Y la humildad No es apocamiento Yo veo a San José Te veo a ti San José Yo no veo pues A alguien como subyugado Como alguien apocado Como alguien A quien como que Le cortaron las alas Al contrario Yo alguien humilde Sencillo A un peregrino Alguien que está ligero De equipaje Que está en plena disponibilidad Y sobre todo Que es feliz Yo lo veo así No sé si ustedes Lo ven así Desde sus casas Pero yo lo veo así Y yo creo que eso es lo que Nos da la humildad O sea la humildad La sencillez es eso El aprender a ser felices El aprender a saber Entender Que si estamos en un mundo Que requiere De nuestros actos Que nos exige Que nos invita A tener responsabilidades Pero que al mismo tiempo Nos enseña A estar tranquilos A ser felices A tener una mirada Fija en el cielo Una mirada puesta en Dios Tener la mirada puesta En el Señor Con la certeza De saber que Él Es nuestra única esperanza Y que Él todo lo reina Para el bien De los que lo amamos Así que Hoy le pedimos a San José Y en San José Le pedimos por todos los hombres Por todos los papás Por todos los abuelos Los hombres Los papás Los hijos Todos aquellos Que están Que tienen esa responsabilidad De dar esa figura De liderazgo De autoridad En las familias En la iglesia En las casas Esa figura Que a veces Este mundo Nos está tratando De desvirtuar Desvirtuar La figura del hombre La figura del pastor La figura del padre Esa figura masculina La masculinidad Que es necesario También En esta vida Obviamente La masculinidad Que sabe respetar Que sabe amar Que sabe ser delicado Que sabe ser Esto cariñoso A veces pensamos Que la masculinidad Es el machismo Es como la agresividad O la violencia Y es totalmente Lo contrario O sea La masculinidad O sea La figura de José Como hombre Nos transmite Todos los hombres Eso Como el ser Es el líder Que no atropella Sino que invita A crecer Que invita a caminar Que invita A construir el amor A construir el amor A construir el respeto Y sobre todo También aprender A pedir perdón A aprender Yo me imagino Que él también Tenía sus discusiones Una virgencita Y sus discusiones Con el Señor Pero igual Yo creo que La sabían superar Como familia La sabían superar Rápidamente Porque sabían que Más allá De cualquier realidad De cualquier situación Pues estaba el amor Estaba el Señor Estaba el hacer Y realizar La voluntad del Señor Así que hoy pedimos Por todos los hombres Que son cabezas de hogar Y que tienen una responsabilidad En la iglesia Y en el mundo Que los bendiga Letanía de San José Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Tial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Noble retoño De David Ruega por nosotros Luz de los patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la madre De Dios Ruega por nosotros Casto guardián De la virgen Ruega por nosotros Padre nutricio Del Hijo de Dios Ruega por nosotros Ferviente defensor De Cristo Ruega por nosotros Jefe de la sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Valientísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de los obreros Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Guardián de las vírgenes Ruega por nosotros Pilar de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa Y administrador de todas sus posesiones Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén